Muy bien, vamos a ver qué pedo Tinder en la vida real Sobre ruedas OneCoin Ok, vamos a ver qué onda, pibes El día de hoy la OneCoin tiene un nuevo Tinder en la vida real ¡Ey, esperen! ¿Dónde está el spinner de la reacción? ¡Pibes! Pibes que estén viendo esto en YouTube Recuerden que pueden pasar a Twitch a platicar con nosotros A verlo con nosotros Acuérdense que aquí vemos videos Platicamos para que se vengan a cotorrear Ahora sí Mucho que nos acabamos uno Ya se la saben, varias mujeres van a pasar enfrente de un hombre El cual irá decidiendo si se queda o no con ellas Hasta que solo quede una La cual decidirá si quiere quedar Que chinguen a su madre los de YouTube ¡Oh, my God! Gracias por los 10 bits ¡Papanatas! ¡A la madre! Y que sacan los insultos prohibidos A que harás por los 10 bits Y también orador motivacional Y es que nuestro amigo Luis está en una silla de ruedas Lo cual, como ya sabemos, puede dificultar bastante tu vida Pero solo vean cómo juega este cabrón Vean el video y aprendan Ok Bienvenidos a otro video más de la OneCoin Con nuestros amigos de siempre Mira nada más cómo estamos ¡Hola! Y también... Pero, ¿por qué se apellida Nova Sinova? ¡Evy! ¡Evy Sorullo! ¡Es el Puchini! ¡Ay, no! ¡Ay, bien! ¡Huele a la caca! Y estamos aquí con Luis ¡Mamones! ¡Nova! ¿Qué onda? Es que se saturan los micrófonos Por eso aplaudimos así luego ¿Vendrán muchas morras? Me gustan las morras A él no Pero lo diferente de hoy es que va a ser... ¡Me he sapuelado el bolocas a todas! ¡Pelea! Se las tiene que verguear Pues es que no me podría parar a golpearlas Así con la silla ¡Ah! Me caería mejor si se acuestan y ya las atropello ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Ay! ¡Se le cayó el guión! ¡Es un anime! Lo podría recoger, ¿no? Pero no me puedo bajar ¡Ah! Muchas gracias Celular nuevo ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Estoy yo, no me lo voy a llevar ¿Crees en el amor a primera vista? ¡Uy! No, no creo La verdad ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Sí, ven! ¡Ah! 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 No tan bonito, ¿no? Empiezo a creer que ¡Van, le drogas! ¡Puestado por acá! Es un objeto Tiene que ser rápido, ¿no? Puede ser rápido Al menos no sé apellida de anda ¡Edgy! ¡Qué mamón, güey! ¡Qué mamón! ¡Qué mamón! Date a conocerla tantito Rechazarla, Lolo Por su apariencia, si quieres Me gusta esa, de la apariencia O que te digan un dos, tres ¿Cómo se llaman? Dos, tres datos ¿Te gusta caminar? ¡No le llamas! ¿Sam y tú? Me gusta tu nombre, yo me llamo Luis Hola Luis, ¿cómo estás? Creo que no hay más pregunta Pero la verdad estoy bastante bien por conocerte Así que... ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Me encantó! Güey, la verdad yo también le hubiera dado de uña, güey Está muy linda No le pregunto nada Creo que hay preferencias aquí Estoy viendo un patrón, tal vez Blancas Solo es racista y ya Claro ¿Todo bien? ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Isabela Ok, Isabela ¿Cuántos años tienes? Veintiuno Uy, yo también tengo veintiuno, eh Ya, cásense ¿A qué te dedicas? ¿Qué estudias? Yo estudio artes plásticas y tengo una banda Uf No, no sé tener mucho tiempo, ¿verdad? Sí tengo... La verdad, di de baja dos materias Entonces... Ok, ok Bueno, me gustan un poco más estudiosas, la verdad Está bien No soy para ti, soy artista Definitivamente Que llega y le tira la silla A la vez Es artista y yo no camino En los conciertos ya han subido gente en silla Bueno, dentro del público Bueno, al temache, se le cae su torta No, mi torta Recuerda que tiene que haber segunda ronda, eh, cabrón No se pueden ir todas, ¿verdad? Y quedarme con ustedes Pues yo estoy abierto Pues qué, gay Lo cual no tendría nada de más Hay días nuevas ¿Abierto? Abrido Está alta, ¿eh? ¿Cómo estás? Buenas tardes Tiene el pelo pintado, valió ver ¿Te sientes nerviosa? No Sí, está un poco nerviosa Eh, me llamo Azenet Acelet, yo me llamo Luis No, Azenet Azenet Ajá A bonito nombre, bonito Vido 1,76 ¿Qué buscas en una relación, tú? Pues casarme, ¿no? Y tener hijos Creo que no me gustaría casarme Pues no, 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 no es necesario O sea, yo creo que ante la bendición de Dios es suficiente No es necesario casarme Pero, ¿bendición en qué aspecto? ¿Sí tendrías que estar en un altar? Ah, no De hecho, hay un ritual que es como nórdico Le dio miedo En vez de ponerse el lazo en la cabeza Se atan las manos Ah, yo pensé que acá te lo metías en el culillo ¿Te atan las manos? ¿Se abren las tripas? Simboliza que sus caminos ahora están juntos y caminarán Sabe cosas Me gusta, me agrada Ok Me gustó el ritual nórdico Ey, pregúntenle lo que le querían preguntar ¿Qué? Acércate, puto Ahí Ey, cabrón Hermano, quita tu culo Conocer Es el moloteco Ok, ¿cuál es la pregunta? Te va a decir la mayor mamada que has escuchado en tu vida Estoy seguro No es por ser mal pedo, pero güey, ¿tú usas tu chile? Definitivamente Ah, huevo Con madre Sí Funciona La neta, yo también tenía esa duda, güey La neta Puedo decir que hay cosas que hacen que dure dos horas A la verga ¿Cómo estás? Muy bien ¿Cómo te llamas? Aileen Me gusta su nombre, Aileen Suena bonito ¿Y si Aileen o no? ¿Cuántos años tienes? 22 ¿Qué te gusta hacer? Me gusta salir a caminar con mis perros Uy, yo no soy la persona indicada, entonces Le mando a meter una rastriz a la verga Pero me gusta andar en bici No, pues tampoco puedo andar en bici Él es la bici, güey Ah, sí, güey Pero tenemos ruedas Buen punto También me gusta leer, escuchar música ¿Dos horas de autonomía tiene el carro? Te pasas de verga, güey Te pasas de verga, cabrón Gracias por los dios, güey Qué mamón, güey ¿Puedo ver música? Es una buena pregunta, eh Me gusta mucho Billie Eilish Ok ¿Qué? ¿Cuántas subs van hoy? ¿Cuatro? ¿Cuatro subs en un día? Hansita la está rompiendo Debi Muchísimas gracias por esa sub Mi re bienvenidos a su vuelta A los pibes y a los VIP Espero que sigas Disfrutando de tus emotes Y seas cuadra chingona Y seas suscriptor Te lo agradezco mucho Y mi rey Seis meses que sean más, papito Ok ¿Qué otro artista? Bueno, ahorita estoy obsesionada Con Danny Ocean Espérame, güey Es que la neta ando Está Ok, espérame Es que ando como un poco Estoy como un poco nerviosa Porque el Ruina Versal Me mandó un mensaje Es mi fin Es mi fin Es mi putísimo fin, pibes Nada, no es cierto No, y estaba nerviosa La verdad Porque dije No mames, güey ¿Por qué Ruina Versal Me está mandando mensaje? Pero no Me está invitando A una dinámica Pero bueno, ya Ok Ahorita la leo bien La única parte Que no me gustó Fue que Pues caminar Con sus perros No siento que no Sí, es que se pasó De verga Güey, o sea En vez de decir No me gustó Que tiene los gustos Más mafufos Del mundo, güey Ok, o sea Amigo Rodea perros Rueda perros Que te vayan jalando los perros Como un trineo acá Sí, sería lindo Para Navidad Pero el problema aquí es ¿Quién pasearía a quién? Bueno, está bien Me gustó Ok Bien Está haciendo un favor Bueno, está bien Es modéstia, ¿no? Qué picarón Sí, trae wrist O es un verdadero cabrón Oye, ¿cuál es la que siempre aplicas en el ligue? La de contar tu historia Conmoverlas Hacerlas llorar un poco Y después Las chavas con complejo de Salvador Caen, ¿verdad? Definitivamente, sí Sí, sí, sí La de dar lástima Es la chida Trae escuela Yo les digo que soy retrasado O sea, eres sincero Oli Me gusta saludarlas Digo, me pararía a saludarlas, ¿no? Pero no puedo Bueno, rueda hasta aquí Me valió verga Ok, ¿cómo te llamas? Montse ¿Qué estudias? ¿Qué te dedicas? Es la misma pregunta, yo creo Pero sí es algo muy importante para mí Yo acabo de acabar la licenciatura en arte dramático Soy directora de teatro Cualquier expresión artística me gusta mucho Ok, me gusta, me agrada ¿Qué me puedes contar más de ti? Cuéntame algo interesante Me gusta mucho conocer cafés en la ciudad Entonces me gusta salir a conocer cafés Yo soy café Que a ver que me conozcas Me gusta mucho hacer varias cosas Ok, ok Uf Paz sin ningún motivo No, yo sí le daría paz Y por un motivo El cual Los caballeros no somos mal pedos Está pensando Es que me agrada, ¿no? Pero me gustó el outfit también Puedes darte una vuelta sin ser tan Jean Paul Sabe bailar Ya ganó Ya ganó Ya con eso Se empieza a cubrir Ok Oye, ¿y cuántas novias has tenido? ¿Oficiales? Dos Y ligues Culito Y aventura de una noche de pasión 35 ¡Calla la verga! 40 después del accidente ya Aún así nerfiado, güey Es que tienes razón, Mau El complejo de las que tienen así como el viejo de Salvador Así Hay muchas Claro ¿Quién metió un chimpán? No, y al chile sí es cierto, eh Al chile sí es cierto Nah, paprica Tampoco llegué a un nivel de obesidad No, tampoco Tampoco, 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 güey Faxita no estaba obesita, güey Basta Eh, ah, bueno Les decía Cuando Como que alguien sabe De mi autismo Eh, realmente hay hombres que Me tratan como si fuera una enferma mental Y, eh O sea, no en el sentido de que En el sentido como Mala onda Sino en el sentido como que O sea, digo algo Ay, estoy incómoda Ay, algo Y no sé qué Ah, ah, no, no Eh, no Eh, si quieres Podemos Podemos bajarle el volumen a la música Y Ok Eh, no Pues Si quieres Podríamos ir a un lugar Un poquito más alejado Ok O sea Es como Hermanito Solamente dije que estaba aburrida Ok Y Y sí Es cierto O sea La neta Si hay hombres que Que como que Les Da algo No sé No sé La grafación Hola ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso, güey? Reaccionen así, güey Miren, ese niño es mongolito Prefiero que actúen así La verdad Prefiero que actúen así Sinceramente O sea, porque O sea, con los que me refiero No, no es que sean amables Claro que no Es que Antes de De que Sepan de De Lo Lo que padezco No son así ¿Saben? O sea, es como que Ya lo saben No lo sé Tal vez Podríamos estar En un lugar Sin ruido No, creo que a ti No te gustaría Que fuéramos a ese lugar Porque Hay Fuegos artificiales Y Ok Ah, sí Si quieres vamos a un lugar Más divertido ¿Qué tal allá? Sí, abajo del árbol Donde nace ruido Sí Sí, no No pasa nada Sí, literal ¿Qué onda? Hola ¿Se gustaron? ¿Te sientes nerviosa? ¿Estás contenta? ¿Estás feliz? Todas Ah Mucha artista Jason, hola ¿Cómo estás, güey? El que llegué a la tundola Y te dice Ya, güey Ya, güey Trajero, ¿verdad? El día de hoy ¿Dedicas algo del arte? Sí Estudio artes plásticas Del plástico El PVC A ver, cuéntame algo interesante de ti No sé Me gusta mucho tomar fotos Pintar Y me llamo Pau Ah, no le preguntes su nombre Una disculpa Yo soy Luis Sí, me di cuenta Mucho gusto Bueno, creo que ya no le caí tan bien Entonces ¡No! Pero fue más un tema de que No le pregunté su nombre Entonces estuvo un poco mal Te mereces algo mejor ¡Qué buena! Bien fuckboy, güey ¡Qué buena! Eso es muy buena Pero me pasó Excusas Excusas ¿Quieres tu número? ¿Quieres mi número? Pero de placa ¿Quieres mi número de placa, güey? ¿Quieres tu número de placa? Ya sabes El auto La silla Las ruedas No seas mamón, Pablo No, eso dijo él, güey Pero ¿Por qué eres así, güey? Fue un momo Pablo Ya La vieja no es obstáculo Para ser un cabrón ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo te llamas? Ya otra vez Cerro ya no Gabriela Ella fue muy puntual Me encanta la puntualidad Platícame un poco más de ti Me gusta mucho cocinar ¿Qué es lo que me... Si no la quiere este güey ¿Qué te sale? Los chilaquiles Bueno, sí ¿Me gustan los chilaquiles tostadas? Todo Bueno, no está difícil Tampoco ¿Tienes algún conocimiento Sobre alguna... O sea, has conocido a una persona Está muy linda Una silla de ruedas ¿Estarías dispuesta a tratar Intentar de conocerlo? Que dijera que no, güey Star, gracias por follow No, 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 no No, para nada No sé, no me molestaría para nada ¿Morbo? No Ok ¿Morbo? Sí, como... Morbo kings, ¿no? Es que sí Es un tema un poco complicado Porque hay personas Que sí les da morbo esto Entonces... A la hora es como La neta, sí es un poco Es cierto, ¿eh? De hecho, hay una morra Que se hace pasar por discapacitada Para vender contenido Más 18 ¿Y vieran los comentarios, güey? Fue incómodo, ¿no? Que te digan Ay, no, es que nada más me gustas Por tu silla de ruedas ¿Te han dicho? Sí No más Te lo juro, te lo juro O sea, no sé si les gusto yo La silla de ruedas O sea, si quieres se la regalo, ¿no? Recházala Todas las mujeres son malvadas, güey Creo que me gusta, ok Está bien Sí, es para acá, para acá, para acá Sí, porque acá, no, acá te eliminas Dale por acá Hubo contacto, hubo contacto Que la agarre No, acá Lig, Dios No sé que la otra chava de verdad Quería mi número No puede ser que las placas Estuvo negro, ¿no? Sí Eso no me la sabía Pero ya la empezaré a aplicar Mi hermano, ¿cómo estás? Se metió un perro El emprendedor de crepas Tú traes acá el fin Hora de morbucear ¿Cómo eres que no vi morbius? Hora de morbiar Así pasa con los altos también Solo les gusta la altura así Güey, muchas gracias por educarme, güey No es tan difícil, no es tan difícil Les puedes decir que si en algún punto ya se cansan de caminar Fue un pelito de mujer Fue un pelito de mujer Pues las puedes llevar contigo, ¿no? ¿Tú me puedes llevar a mí? O sea, no, no, homo No, no, no Si nos enamoramos ¡Activa tu rojo! El de los clips estará complacido Ese pinche... ¿Cómo se llama? El balto aleatorio Pero las chavas Ah, pues no las llevamos tan bien Las morras Me besan pues las vuelvo locas a todas Ay, ya quiero llegar a mi prime Para volver locas a las morras Para así que me besen Porque las vuelvo locas a todas Pero si caben o no A la virga No, hermanito va en la carroza Capacidad máxima dos putas Eh, yo también quiero, güey ¿Se puede un beso? Que le diga Quítate, me estás aplastando Oye, pues ahorita ya van a pasar las chavas que elegiste Ya te puedes ir En la siguiente ronda Ambos tendrán una conversación por un minuto Y Luis decidirá si le interesa Y pasa a la ronda final O si no es su tipo Mis amores ¿Qué tal? Estamos de regreso Tienes 10 segundos para noquearla Me gustaría... Me he hecho reto cuando el pool hace voces así Y ahora, pues contarte un poco de mí La verdad es que, pues sí No, no ha sido Pues sí Pues fácil, la verdad Amigos No, no se rían, chavos No ha sido fácil, la verdad Buscar esto de buscar pareja Pues es un poco complicado, ¿no? Ay, yo se puso muy serio Yo me espanté No, pero por lo que dices del morbo Y todo eso, ¿no? Sí Es un poco feo porque Pues que te vea la gente Como aparato sexual La cara del móvil Te confunde como con el sillón ese de los moteles Parte de mi historia sí es que Tuve un accidente hace tres años Entonces, pues sí Yo estaba en un helicóptero ¿Por qué lo hiciste? Pues decidí caer Pues en ese mismo helicóptero yo Pues decidí caer Entonces, pues Ya estábamos todavía un poquito abajo, la verdad Entonces, no se abrió el paracaídas Son mamadas, ¿verdad? Sí, obvio Le va a Moreno Valle, ¿no? Él mató a Moreno Valle Él era el helicóptero ¡Tiempo! Uf Ya había pasado Pero quería ver esta historia Y aquí puedo decir que sí o que no, ¿verdad? Son mamadas, ¿verdad? No dijo nada No dijo nada, ¿es verdad? No lo dejaste hablar Ok, ok Sí, sí Me gusta Porque sabe escuchar La historia del helicóptero no es real Pero ella lo tomó tan en serio Sí, como que lo sintió, ¿no? Oye, yo sí me creí la historia, pendejos ¿Qué pendejos estás? ¿Cómo estás? Todo bien Ay, huele muy rico Gracias, qué lindo Pues no sé, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué disfrutas? ¿Cuáles son tus juegos? ¡Esta mirada! ¿Qué? ¡Mamito! ¡Sos muertos! La verdad es que me gusta mucho grabar videos De la nada ricio Pues ya, hagámoslo bien Me gusta Como aconsejar a los chavos Que tienen alguna discapacidad Pues hay similar a la mía Para que salgan adelante Para que pues Continúen con su vida Y que no le vean como lo malo a esto Pues La verdad hago de un todo un poco E incluso te sorprendería Si te dijera que manejo Ah, cabrón, ¿y cómo le hace? Con la verga Le da el acelerador No, así hay Hay como una acomodación Para las personas con discapacidad Ah, wow Sí he visto Sí he visto que Que hay como coches Que tienen como para que puedas manejar Está informada ¿Qué sabes de la discapacidad? Sí, me gustó mucho su olor La verdad Y además Bueno, no voy a decir nada Fua, es que creo que hice buenas elecciones ¿Qué me puedes aconsejar en este momento? Yo la verdad ¿Qué haría, güey? Yo te voy a aconsejar Hermandito ¿Tú cómo manejas? Ah, no Yo así de que con la mente acá Es que acuérdense Que como yo soy autista Yo tengo superpoderes, ¿ok? Qué bien se sienta ese güey, ¿no? Ha de tener experiencia Dios, cabrón Gracias por los 10 bits Pero con una canción El puchini De hecho, yo también estuve en silla de ruedas Ah, la veo ¿Cuántas faltan, güey? El puchini se lo quiere llevar por putas al mamitas, güey Es que este güey me enseñó a ir al table No, güey, mi mamá me va a regañar Bueno, yo le enseñé a ir al table Cuando quieran, vengan a Puebla Yo los llevo Te amo Adiós, UW Pone carita de Loli Kawai Con ganas de dedearse Mientras imagina a Jancita vestida como Kareli Ruiz Mayor que tres menor que Dios mío Gracias Gracias, cabrón Gracias por ser mi 10 bits, mi tania Descánsame, descánsame Llevo al mamitas El cadenero ya me conoce, güey Si tiene cara como de director o algo así Tiene cara de marrano El güey del mamitas Yo no conozco ¡Ey! El naibus no tiene sub Alguna buena alma Que quisiera regalarle sub al naibus Oye, ¿por qué puchini es café, güey? Porque es otro tipo de color café, mamá Sin ropa No, hermanita, nada Ya Estoy volviendo a la casa a las morras Y creo que no puedo con esto Me da miedo He llegado muy lejos Descánsame, Tania Muchos gracias por los llavos, mamita Es un niño, güey Hola Sácala, sácala Ya llegó la Tania Corran, viva Rueden Edgy, güey Es Edgy, cabrón No, güey Están bien Edgy, güey Nah, nah, nah Gracias por los 10 bits, cabrón Bot, bot Te amo Adiós, UW Pone carita de Loli Caguajajaja No te creas a la verga Gracias por los 10 bits, más ¿Qué te gusta hacer? Bueno, ahorita yo no practico Pero practicaba kickboxing Ay, ¿me va a pegar? Pues me gusta también mucho dibujar Y como estoy estudiando arquitectura Me gusta estudiar acerca de formas de construir ¿Qué te llamaría la atención de estar con alguien como yo? ¿Por qué tendría que ser una diferencia que estés así? Ay, güey Buena respuesta Me vería moralmente bien por salir contigo Aparte, tú estudias diseño de interiores, sellar arquitectura ¿Estudias diseño de interiores? Sí ¿Y cuál es tu estilo? Van a vender casas acá Arquitectónico favorito Meter al albañil en las paredes Me especializo en hacer casas sin ventanas Lobótico me fascina muchísimo ¿Qué me puedes decir de ti? O sea, ahí debe de haber algo más en ti todavía Creo que podría definirme como una persona muy hogareña Pero también me gusta mucho salir como de aventura, digamos, a... Pero a la naturaleza Acabo de ver su cara Híjole, no te puedo ayudar ahí entonces Porque está en silla de ruedas Pero hay unas todoterreno, güey, acá ¿Por qué? ¡No mames! Ponerse limitaciones Bueno, sí, sí, sí ¡Tiempo! ¡No! No quiero interrumpir esta historia de amor No sé cómo decir que no Te acabo de decir que no Ok, me acá hice bastante bien Igual después podríamos hablar un poco Un gusto ¡Qué desalmado, cabrón! ¡No! Oye, se cree muy chingón Sí, güey Estás cabrón, hijo, estás cabrón Gracias por ti Hay que poncharle una llanta Bueno, a mí la verdad es que no me molesta que la gente te quiera hacer menos Pero tú, ¿cómo te sentirías ante esta situación? O sea, imagínate que vamos a una taquería Y en esa taquería está cero accesible Entonces hay de que mil escalones Y de la nada te dicen No, es que no lo podemos ayudar ¿Qué harías tú ahí? Le das así Yo obviamente, o sea, no tengo como la fuerza para Para cargar, man Entonces probablemente trataría de buscar la paz Pero trataría de hacerlo como De la manera más educada posible que nos pudieran ayudar Que empiece a subir las escaleras así Con las pines O busca otra taquería Lo mejor es hacer un escándalo Pero imagínate que esa taquería es mi taquería favorita Pues podemos comer afuera Si no te molesta a ti La respuesta correcta era Yo por ti, mi amor, me quedo sin cenar a la verga Cuéntame algo de ti Últimamente me he dedicado a rescatar perritos de la calle He descubierto como partes de mí que no sabía Como muy fuertes Perdón, pero tiempo No, no quiero interrumpir Me gusta mucho Sus respuestas muy concretas Eh, sí Te sacó la carta de los perritos de la calle, bro Lo que no dijo es que los dona la taquería ¿Qué diría el temacho? A mí No, a mí torta No No, no, no Mi compa Dios A mí, la neta Cuando alguien Miren, les voy a decir algo O sea, obviamente no por la echada del video Obviamente no Pero En la vida real Si alguien Lo primero que les dice de ellos mismos Es lo que hacen por las demás personas Aguas Aguas Aguas, mi gente Aguas con la gente que quiere hacerte creer Que hace cosas muy buenas y de corazón Ah, ah, ah Cuidado, cuidado Esas cosas Incluso para ustedes Si ustedes hacen ese tipo de cosas No lo anden diciendo No, o sea Está padre Si lo quieren enseñar Si quieren lo que sea No importa Que a mí la verdad No me gusta Pero La verdad Esas cosas Mejor que La gente Se dé cuenta Sinceramente Porque si Alguien tiene que estar Alardeando De lo buena persona que es Probablemente Es porque No lo sea Así que Tengan cuidado Con la gente Que quiere Como que siempre Dar esa Primera impresión O la careta De que es Una muy buena persona Aguas Vamos a empezar fuerte ¿Qué opinas del temache? Creo que es la peor pregunta Sí Siento que me van a funer Tiene miedo Está llorando Conténgan a su más grande fan No, no, no Yo puedo decir después mi opinión Para que nos funen juntos Juntos ¿Hay conexión? No, pues Como que a veces sí tienes razón Y a veces no Vendió a las mujeres Vendió a las mujeres No importa este match Ya ves, no pasa nada ¿Te consideras Que hay algunas cosas De las mujeres Que dicen Que realmente son verdad? Como que a veces Juegan con los hombres Es que las mujeres Son malvadas Ya cuando lo aceptó Ya me preocupé Hasta me puse blanco ¿Has jugado tú Con algún hombre? No No, no No me gusta Me gustan las cosas Girl Amiga Amiga Todos hemos jugado Con alguien Y si no lo han hecho Lo van a hacer No No porque quieras No porque seas Una persona culera No, no, no Pero Claro Claro Y más nosotras Las mujeres Claro que sí Más nosotras Las viejas Que tenemos Muchas opciones Y que andamos ahí De culeras Claro que sí Mija No diga que no No diga que no Cosas como serias Dile que tú te ofreces A jugar Sí, sí, sí Sí, yo, yo Tiempo ¿Puedo consultarle? El coach El de Leford El de las latas Estoy nervioso en ese momento Porque es una acción importante Yo creo que para mi vida incluso Híjole bro Es que estuvo raro ¿No? Yo digo que Que no mi compa O sea yo soy team de match Porque le quiere tirar el rollo No mi compa No Esa es la respuesta Si digo que No, no, no O sea no como tal Jugar con alguien No, claro que no O sea hacerlo Pensándolo Claro que sí O sea Está de la verga Está de la verga Pero Sí más O sea Nosotras Hemos pasado por situaciones En las que Ay que sí voy a salir con él Para que me pague la cena Pero no me gusta nada Le das skin de zona Te bloquea Ya no por ejemplo Es skin de zona No mamen Gracias por lo de mis papito Sí o sea Eso es muy normal Por ejemplo Yo la verdad Lo hice bastante Cuando estaba en la prepa Ahorita no mamen Ya no Nada que ver Pero lo hice cuando estaba en la prepa Hola mi vida Como andábamos Ya hiciste de comer ¿Qué peje? No Fíjate que hoy no Viejo Hoy no No hice nada Gracias por lo de mis papitas Que sí ¿Qué me pasaría? Van a jugar contigo No Bandido reconoce a bandido Está equivocado ¿Por qué crees que está equivocado? No sé si te referías a mí como bandida No te preocupes bro Hola Shaggy Andamos viendo el video de la huanco Tranquilo Él me defiende Él me defiende Sí Lo siento No está bien Sí Mi faceta divina Mi faceta rellena yo Yo hubiera dicho también que sí ¿Por qué me dices? Que diga que no Este güey te dijo que no Porque quería chapulinear Solo quería meter cizaña Me quiere traicionar La quería para él El chapulín dio Y en la última ronda Nosotros estaremos haciendo las preguntas Y dependiendo de las respuestas de las chicas Luis decidirá con quién se queda Foyun Una disculpa Está bien pendejo Acaba de aprender esa palabra Te toca Alexis Venga haz tu pregunta Di tu mamada Está comiendo Perdóneme Permítame Qué educado Sí mi mami me enseñó Digamos que es una boda Fuck Y llegó la hora de bailar ¿Cómo le hacen? Muy buena pregunta Pues podríamos recrear la escena de yo antes de ti No Ya está hasta la boda La escena de qué De ese güey de en silla de ruedas Si eres como él Igual de guapo Pero es que la mía no se mueve sola No O sea yo antes de ti En el tercer mundo Salimos a bailar de que la chona Y así O un duranguense Zapateado Bueno yo no zapatearía Y vamos muy bien Pues si él Él rodaría Quiere bailar Pues hacemos el intento como de bailar Aunque sea Ay Ay Se pusieron incómodas Qué pedo Pues ¿Te gusta bailar? Para empezar Uy buena pregunta Es noche de bodas Se tiene que bailar Nos podemos dar de vueltas Hasta vomitar Sí Me gustó Depende de que se baile Si es algo lento Pues si ya damos vueltitas Hablo de la de verde Si todo Si es reggaetón Bad Bunny No la tuve en verde Pero la de pelo Capuchat ¿Tú qué opinas mi bro? ¿Cómo viste? Esa respuesta a la última Estuvo Estuvo cookies Estuvo bien Pues ahora se elimina una No otra pregunta Quiero que Uriela haga una pregunta Hijo de su puta madre Qué chiste tan edgy Ay no amigas Que yo soy muy edgy Gracias por los dedos Patos le regalarías al caballero Porque traes unos papos Excepcionales Y no se le van a ensuciar Pues no sé Unos chabelo Los coqueta y aguda De la tres hermana Pues no sé Los que te gusten Y de tu talla No hay problema Que nunca los pisen Ni nada Pues se conservan Literal Siempre están nuevos Pues igual Lo que te guste Observándome ¿Qué crees que me gustaría? Los Rayo McQueen Las Willys No sé mucho Como de marcas de zapatos No pasa nada Yo creo que algunos Tenis Oh sí Como de pareja Que podemos customizar Así como Es una cuca esa idea Eso está chido Eres mucho de combinar Con tus parejas No tengo muchas parejas No obvio No verdad No tengo mucha Como Experiencia En combinar con parejas ¿Por qué no? Me dijeron Te regalaría unas guantas No sé tanto de tenis Pero una vez vi unos Que eran blancos Yo digo que los tenis blancos Combinan con todo Habla como tú Muy bien Creo que ya sé ¿Ah sí? Vale Tienes que eliminar a una Me cae muy bien Todos dicen lo mismo Es que todos me caen muy bien A ver No me molesta la fantasía Bueno No es exclusivamente una fantasía Pero que me comparen con esa película Es ¿Cuántas veces te la han hecho ya? Como 6, 7 La verdad A la vez Ha sido muy repetitivo en mi vida Esa ocasión Sí, sí pasa Sí pasa O sea Y no me refiero a Ciudad de ruedas Pero sí pasa de que cuando Hay como alguna referencia A alguna película O algo así Que te lo repitan Es como Así que No No Mi compa Te puedo dar un abrazo Era la buena Oye pásame tu número Me caíste bien Es que se me ocurrió otra Si el caballero de Agüemo Quiere ir a un concierto De que me mame este artista ¿Qué es lo más que harías por él? Sí o no mi Ramona Sí Gracias por las 10 veces Pues ayudarlo todo Para que se la pase chingón ¿Cómo sé? Cuando voy a descartar a alguien Así de primera instancia Lo primero que me dices Conoces a Pac-Man ¿Según yo Como en los conciertos Hay zonas? ¿Puedo decir algo antes? Me molestan mucho Las zonas de incapacidad En algunos conciertos ¿Pero no es hasta adelante? No Por ejemplo En el Auditorio Nacional Es hasta atrás A veces no se siente Tanta la emoción Y la emoción De estar ahí Entre todos La neta sí Hay una probabilidad De que te mueras Pero Me gustaría más estar enfrente O sea Te voy a estar con cabrones Saltando y haciendo su desvergue Sí Aunque pues me ahogue Entre todos lo aventamos En el de Travis Cargaron a un güey así De hecho a mí también Me han cargado justamente De esa forma Bueno ya les dimos Bueno ya les dimos una respuesta No pues te conseguiría Hasta adelante Te apoyaría para conseguir Los boletos ¿Cómo me sacaría si me muero? No No te vas a morir No siempre todo es tan bueno Te sacaría llorando En primer lugar ¿Pero me sacaría Hacer la silla o cargando? ¿Qué preferirías? Pues ya no vivo Arrastrado a la verga Del pelo Me vería un poco raro ¿No? Muerto aquí Todo así Desbensado No le veo nada de malo O sea a mí también Me gustaría ir hasta adelante Es lo que te voy a decir ¿Conoces a Batman? Qué bueno que lo dijiste Porque fui al concierto De Danny Ocean apenas Y vi que la zona Estaba atrás Y dije no pues allá No está O sea no está la vista padre Entonces pues yo digo Que sí vamos hasta adelante Y yo creo que Ahí no habrá problema Pilletuda eh Sí Quiero hacer una pregunta Imagínate que tienes un amigo O sea accidenta ¿Cómo lo verías? Pues para abajo O sea de que Ay pobrecito He visto muchas personas Que no tienen nada Y hacen un montón de cosas Ellos no lo toman así Como que son discapacitados Pues creo que depende De la persona Yo pienso que es muy válido O sea si alguien Que sufre un accidente Danny Ocean El de Baby no Me rehuso a darte Un último beso Así que guárdalo Para que la próxima vez Que te veas Te necesita tiempo Para vivir una especie De duelo Yo entiendo que El positivismo tóxico Tampoco está tan chido Lo importante es La persona individual Buena respuesta Y yo por dos Ahora que Cuando estábamos Platicando tú y yo Y me dijiste Que dadas como Pues pláticas a chavos Que estaban como En la misma situación Yo creo que eso Es súper importante O sea por la salud mental Eso es lo principal Que esté bien mentalmente Y pues ya Difícil decisión Las tres dijeron cosas bien Tienes que mandar mucho a la vez Me estoy cagando Después de este video Voy a Perga alguien ahorita Perdón Ando suelta Esta persona No se le va a pagar No es cierto ¿Te ayudo? Sí Yo también estoy en silla de red A ver La opinión de Alexis Quisiera saber la opinión De Alexis Ay no El más pendejo Porque a ver Es una decisión importante No mames No le hagas caso A este cabrón Es el más pendejo Para este pedo Acuérdate Este güey No sabe leer No sabe leer Yo confío en él Me caes bastante bien Hermano dijo Voy a agarrar la opinión De los más retrasados Se susurra muy bien No está diciendo nada Le está diciendo Lo que hizo anoche Le está salpicando Pura baba Al Hulk Lo estaban torturando Tira en paro Pero un tira en paro Güey Por eso Güey lo mismo le dije Literal Güey claro que sí Gabriela Lo siento Gaby Te estás un poco nerviosa Las respuestas un poquito menos concretas Pues esa es mi decisión Ese güey no sabe perder Si quieres te puedes ir conmigo también Eh ¡Mira, mira! ¡Ay no! ¡What the fuck! Cuidado Nomás aparenta tener varo Aquí el que se duerme Pierde su silla ¿No? Sin vergüenza ¡Mígalo! Cuenza Ah, es tu primera vez Uy ¿Qué es? ¿Cómo? Sáquenme ese pendejo ¿Qué mierda escuché a la verga? ¿Su primera vez en Puebla? Si quieres ya puedes retirarte Caballera Que alguien la ¡Caballer! Ayúdenme Espantaste a la elfa Ok Entonces todo se reduce a dos finalistas A ver Mau Una pregunta de tu parte ¿Qué? Chapuchini Que te digan cuál es su concepto del amor romántico Uff Que me deje tener otro novio Creo que Amar empieza con uno mismo Con estar sano Como mente Corazón Creo que cuando hay confianza y honestidad De ambos lados Se puede dar Esa parte tan romántica La música que hay en Angeli Que a veces nos gusta o nos asusta Oye que chingona respuesta No mames güey ¿Qué? Vinala y raspa el polo ¿Qué pedo güey? El puchini no entendió No entiendo nada güey Estoy bien pendejo güey Pues es que no sé Me agarraron en una etapa bien rápida Porque justo Me compró un libro Eres tu mujer Ay no sé Que lo des todo por esa persona O sea Pero no posesivamente Ni como de que haya Nah Que se quede con ella Que se quede con ella Con ella Ella me cayó muy bien Está bonita Es bonita O sea no solamente bonita Por fuera ¿Saben? Si elige la que lleva tres trapos En vez de blusa Dejo de creer en el Skibidi Igualmente vivo azul La neta Gracias por los 10 bits Papito Aunque yo he dejado de creer En el Skibidi Hace mucho tiempo Yo te doy todo Y tú también me tienes que dar todo Pues solo lo que te nazca Y ya Pues aquí va la pregunta Que puede definir todo Chivas o América Pumámonos en un punto De que somos novios Y llegó el momento De presentarme con tus papás Que ni siquiera saben Que yo estoy en silla de ruedas Que llegas así de la nada Y dirías En tu casa de escaleras Papá Ayúdame a subir a mi novio No le veo problema la verdad Pero que diría tu papá Está bien pesado El hijo de su puta Es que yo creo que a mis papás Lo que más les importa Es que pues sean lindos conmigo O sea Yo no veo que haya problema Con que Y si soy ojete Ah pues ahí si no Ahí ni siquiera andaríamos Yo creo que ellos si sabrían Que estás en silla de ruedas Bueno si No habría una foto mía En Instagram caminando Y le enseñé la foto Mis papás son buena onda No tienen problemas con nada No tienen prejuicios tampoco De repente O sea como todos papás Cosillas Y que en qué pedo Con ese güey que no camina Que está allá afuera Si estás viendo en la entrada Al andar pidiendo limosna No güey No mames No Una pregunta más Dale ¿Quiénes quieren que ganen La casa de los famosos? No mames Te quiero mucho Marcos Sí 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 Ganó Mayito Dios mío Algo decisivo acá Es que no quiero decir esto Porque sí siento que sí me pueden funar Créeme que no te van a funar ¿Qué más me podrían decir no? Se voltea ¿Qué onda con los negros? Ok Aquí va A ver a ver a ver ¿Les gusta Taylor Swift? Sí Esta era la decisiva Drake o Travis Scott El último álbum de Travis Scott me gustó ¿Consideras que es mejor que Astroworld? Astroworld Ay no sé quién es ¿Qué onda con los negros? ¿Cómo crees güey? Pero eso hasta ya es cultura general güey ¡No! ¡No! Y yo ya perdí ¿verdad? Yo a un experto en Travis Scott les voy a explicar Canción favorita de Luis Miguel Oh no Ahorita no me gusta Luis Miguel No a ver también me gusta Pero pues Luis Miguel es Luis Miguel Ay no sé es que muchas Una cita romántica Tú y yo Una canción Yo sí tengo una eh A ver dame elegir entre tres canciones No 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 Si yo te digo cuál Encadenados Te extraño Eh inolvidable Yo creo que te extraño Uy no ya güey A ver que responda Que responda ella No pues ya ¿Para qué? Ya a ver A ver no tengo ningún problema Con las que les gusta Taylor Swift Pero digamos que vengo de una racha Muy Taylor Swift O sea De bien o de mal Mal No he conocido uno de bien eh güey No existe Lo siento No te preocupes Metele un chingadazo Pues ok Respetable Un aplauso Un aplauso Para la participante Que se suba y se vayan así What the fuck ¿Se lo va a llevar? Oh my God Nos vamos Ok pues Nos vemos Compren también la futura Sun is down Freezing cold That's how we already know Winners here Tu camisa De lujero Y compren la teluche En noviembre y diciembre Ah sí Que va a sacar otra La teluche güey Estuvo con madre Estuvo con madre La neta Sí me gustó bastante Y bueno Me cayó muy bien La neta ¡Woo! ¡Fue buen video! ¡Woo! Algo bello Algo bello Para el cabello Algo chido